Empezaré por contarles quiénes son los protagonistas de todo este lío. En realidad no cuento nada que no esté escrito aquí, pero parece que el pequeño ritual de contarles la historia de viva voz, de cuerpo presente, tiene algún atractivo para nosotros. Y supongo que al ser testigo de lo que pasó, mi palabra tiene otro valor. Intentar ir al grano, pero no es sencilla, se lo pueden imaginar.